Claro, lo vamos a hacer ya la próxima semana, esta semana hablo con ellos, la próxima lo hacemos, de inmediato hacemos una gran evaluación y ya de ahí ya tomamos una decisión. ¿Esto todavía no es un hecho para la respalda de Eduardo Rivera? Todavía no es un hecho, pero también hay que reconocer que el alcalde ha hecho un buen trabajo y tiene muy buenos números, también hay que empezar diciendo eso. ¿En esta decisión existiría alguna ruptura entre ustedes? No, 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 al contrario, vamos a sumar, el PRI tiene muy claro su papel, donde tenemos fortalezas, donde tenemos debilidades, en la zona metropolitana como en la capital, hay que decirlo, no tendremos la fuerza que quisiéramos, estamos trabajando, pero bueno, yo sé que va a haber un buen equilibrio, hay buenos comentarios en la mesa y estoy seguro que va a haber mucha humildad para tomar las decisiones.